Tu canal Continuamos por este su global 80 con global deporte ya tenemos imágenes, tenemos el Aino del equipo dominicano contra Colombia Colombia, el equipo más importante de Colombia campeón ganando dos años consecutivos el torneo y ese es el Aino que tienen para hoy José Ciri jugando el center field como primer bate, Hansel Alberto jugando el Sion Sto como segundo bate Robinson Cano la estrella de Robinson Cano tercero y jugando la segunda, Marcelo Zuna es el cuarto bate, el hombre de los selfies que esperamos que haga un selfie hoy está en el left field Henry Urrutia Henry Urrutia está jugando bateando de quinto Urrutia estará como designado el Juan Francisco Moisés Sierra disculpe Moisés Sierra en el right field un cambio y Moisés Sierra estará como sexto es el capitán de los gigantes del Cibao y es el capitán del equipo dominicano jugando el right field estará como sexto bate Juan Francisco Juan Francisco estará en la primera base y como séptimo al palo Juan Francisco el pelotero de más cuadrangulares en la pelota dominicana cuánto quisiéramos que hoy Juan Francisco también dé un palo y estará completando Carlos Paulino en la receptoría y Richard Ureña Richard Ureña jugando la tercera base estará en el line no en el día de hoy contra el piche derecho del equipo de Colombia ya le decía es un juego importantísimo no hay que estar confiado es un gran equipo el equipo de Colombia es el único equipo que nos ganó un partido y eso nos lleva a la dulce venganza y qué mejor que ganarle la final en nuestra casa con nuestros representantes gigantes del Cibao me gustaría ver imágenes de cómo está el play hay gente que está en expectativa que está en su casa salgo el play está en condiciones pues aquí en Global Deporte te vamos a decir que sí que te puedes ir ya cambiando miren están retirando la lona hay ambiente hoy de pelota el estadio Quisqueya Juan Marichal es un play que para suspender un partido tiene que caer mucha agua está muy bien el terreno muy bien trabajado miren qué imagen más linda del estadio Juan Marichal de esta ciudad de Santo Domingo para que usted se ponga en ambiente y vaya al play o salga a un colmado pero hágalo con la bandera dominicana porque hoy estoy muy optimista estoy creyendo y tengo ese pálpito de que el equipo dominicano será campeón en su casa con el equipo gigante del Cibao y la mejor vibra tenemos que llevarle la mejor vibra a este equipo que lo está dando todo con jugadores de Grandes Ligas como lo decía hace unos días en la entrevista que nos cedió Ronnie Paulino de que uno debe sentirse muy contento cuando uno ve jugadores como Robinson Canó jugadores como Marcelo Zuna que están bien económicamente tienen su contrato de Grandes Ligas porque olvídese de eso que Canó va a buscar un puesto va a los campos de entrenamiento y mata él tiene las condiciones para eso es con el bate que él va a hablar para que los metros busquen una posición y están entregados por la causa para que Dominicana sea campeón tendremos a Raúl Valdés es un lanzador veterano el estadio le favorece Valdés lanza muy bien en el estadio Quisqueya Juan Marichal es un voy a repito un veterano nacionalizado dominicano ya ha estado lanzando por muchos años en la pelota nuestra y así que estamos confiados en Valdés en ese relevo y en que el equipo dominicano va a salir por la puerta grande esta noche estoy emocionado la palabra de verdad que yo estoy seguro de que el equipo dominicano hoy será campeón de esta serie del Caribe por tercer año consecutivo Colombia es su tercer año en una serie del Caribe dos veces ha sido representado por este equipo los caimanes de Barranquilla en otras ocasiones vinieron los de Montería los vaqueros de Montería fue el primer equipo de Colombia participando en una serie del Caribe me enviaron una información por Whatsapp importante del torneo de la parroquia de Cristo Rey la parroquia de Cristo Rey esto es así en vivo y debe decirle en un torneo donde van a participar 11 equipos estarán participando a partir del 18 de este mes los muchachos ahí están los muchachos de los saludables ahí está Aneno ahí está Héctor Junior ahí está Paulino los muchachos de Cristo Rey con su torneo Independencia de Softball donde 11 equipos estarán buscando cuál será campeón de este importante torneo vamos a una pausa venimos en breve con los finales de este su programa Global Deporte o me dicen no porque vamos para el play tendremos imágenes para mañana pues nos despedimos por este día y que tengan la bendición de Dios todopoderoso en sus manos Joel Acevedo estuvo con ustedes Global Deporte por Global 80 cuídenseme mucho los mensajes emitidos